Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo que tiene que ver del partido que van a jugar en el estadio Norberto Tomagelo el halcón, defensa y justicia frente al ciclón, a San Lorenzo defensa viene de perder por Copa Argentina contra Belgrano de Córdoba, 2 a 1 de empatar sin goles en Arroyito frente a Central, 0 a 0 de ganaba 1 a 0 a Independiente, al rojo el ciclón viene de empatar a 2 con San Martín de Tucumán San Martín de San Juan, perdón, San Martín de San Juan de perder con Banfield por la Copa Sudamericana, el partido de ida y de ganarle 3 a 1 a Douglas High por Copa Argentina el 7 de agosto los últimos 2 partidos los ganó el ciclón los 2 de visita, 2 a 1 el 23 de febrero de 2015 y 3 a 1 el 22 de septiembre de 2014 uno tiene 0 puntos como es defensa y un punto tiene el equipo azulgrana el halcón de Varela va a ir con Arias como portero Cardona, Barbosa y Busquiaso, línea de 3 un 3-4-3, el medio juego para Rivero, Silva, Fredes y Delgado adelante Boussat, Ríos y Caprof el equipo de San Lorenzo va a ir con Torrico como portero o como arquero más Caruso, Angeleri y Corujo Musis y Costa, Merlini, Beluski, Blanco y Nicolás Blandi más adelante goleadores, Beluski tiene un gol y Blandi también tiene un gol a pesar de estar de visita vemos triunfo azulgrana acá entre 1 y 0 a 2 a 1 así que es lo que vemos nosotros pero no veo mucho porcentaje vemos bastante escuetos 50% para el San Lorenzo 30% para el empate 20% para Defensa y Justicia si bien va a ganar San Lorenzo creemos que no le va a sobrar mucho así que tienen que ganar no lo veo jugando muy bien a Defensa así que es lo que tenemos nosotros no se olviden de agregarse al Instagram para los Parlay combinadas abajo en descripción está eso no se olviden también de ayudar por Youtube los que ya saben y los que no se agregan al Facebook personal y me preguntan nada más un gran abrazo de gol para todos